A través de la grabación de una inocua cámara de seguridad instalada en la base militar de Guantánamo, se reconstruye el interrogatorio a un niño acusado de terrorismo. La gesta de un abogado que asume la defensa del inocente nos permite desnudar las miserias del imperio de las sombras. El jueves 30 de agosto, a las 22 horas, el estreno para la televisión argentina. Inca TV presenta en una emisión especial de la Cámara Lúcida. A usted no le gusta la verdad. Cuatro días en Guantánamo. De Luc Guté y Patricio Enríquez. Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.